¡Giorgis y Manolo! Madums, como ya sabréis, este canal pasó por una larga y trágica pausa de no subir vídeos, pero ahora lo estamos reviviendo poco a poco y se viene la nueva etapa, Madum. Eso decía. ¿Y qué mejor manera de darle forma a esta nueva era que implementando una nueva sección de tributo a las raíces, al pasado del canal? Con la ayuda de los amigos no. Básicamente consiste en una especie de mejores momentos de Jija Lich del canal, ¿vale? Donde voy a hacer recopilaciones por años o por etapas de los distintos momentos por los que pasó el canal. Y vamos a empezar, obviamente, por el principio, ¿vale? El turbio principio del canal donde se llamaba Manuel y Giorgis Madum. ¡Manuel y Giorgis! Esta creo que es la etapa más... ¡Desde esa no se musea! Más vergonzosa. ¡Con más flow! La que me da más vergüenza ajena, pero también de la que me siento más orgulloso. Y no la voy a tapar, no la voy a esconder, es más. Os la voy a mostrar ahora mismo porque no me arrepiento de nada. Porque tengo muy buen recuerdo de esa época y creo que me lo pasé de puta madre grabando las canciones y haciendo los vídeos con mi amigo Manolo, que por cierto, acaba de ser padre. Saludos, hermano. Felicitaciones, tienes una hija preciosa. Si me dejaras, yo te mojaría. Ya me estoy arrepintiendo. Ay, dime, Vicky, ¿por qué marchas? ¿Por qué yo tengo a la paz? Y eso no te dice nada, ni a nadie. Por la paz de nada, Jero.